En el segmento pasado conversamos con el alcalde Antonio Ledesma, ese lado humano, ese lado de carne y hueso que con muchos sentimientos nos ha expresado Antonio. Antonio, es inevitable que en este segmento conversemos un poco de esto que ya se hizo público, que es el episodio vinculado a tu yerno, a tu hija, que ya le ha dado respuesta a la opinión pública, pero a mí realmente no me incomoda, me incomoda mucho, no me gusta este tipo de episodios que pasan en el seno de la oposición porque lucen todos como muy fabricados y hoy asucias que se intentan facturar a quienes como tú han estado dándole la cara en el mundo a toda esta terrible situación venezolana. ¿Qué le tienes que decir tú a los venezolanos con relación a este episodio vinculado a tu yerno y a lo que está sucediendo en España muy puntualmente? Es decir, que sí es mi yerno, que sí está casado con mi hija Antonieta, que es la hija que adoro, que estoy al lado de mi hija incondicionalmente, al lado de mi nieto, mi nieto Antonio, que tiene seis meses, que lo adoro, que es un niño precioso, que no voy a pedir solidaridad automática porque es impropio pedir solidaridad automática, poner en el disparadero a la gente que me quiera o a la gente que me escucha o pretender que los periodistas no me hagan esta pregunta. Es una obligación ética de un periodista hacerme esta pregunta porque eso está en el tapete público. Que la justicia española no es lo que ocurre en Venezuela, donde más que tribunales hay paregones de funcionamiento. Yo lo que espero es que esta investigación siga su curso, que produzca un resultado. En España han investigado hasta el yerno del rey Juan Carlos y por lo tanto si mi yerno está sometido a una investigación, que sea la justicia la que tenga la última palabra, yo respondo por mis actos y quienes tengan alguna responsabilidad tendrán que responder por lo suyo. Yo aspiro que salga bien librado, lo lamento por lo que estamos sufriendo en familia, lo lamento incluso por los padres de Fernando, a quienes no conozco porque no he podido ir a Argentina a conocerlos, los conocí a través de una hija mayor que fue a hacer una evaluación de la familia cuando se planteó el noviajo. Son dos personas ya mayores, enfermas, de buena reputación. En todo caso, repito, que sea la justicia española la que diga la última palabra y que el fallo que sea, que cada quien asuma su responsabilidad. Bueno, me parece que ya con esta respuesta sentida y además muy seria y muy directa, el asunto no queda de otro lado que esperar, como bien dices, se desarrollan los acontecimientos y que tengan sus desenlaces, pero volvamos nuevamente... Yo tuve dado mucho mi integridad, yo tuve dado mucho mi integridad, yo tengo, yo nací en una casa en la que murió mi madre, ubicada en San Juan de los Morros, la avenida Miranda número 48, ahí nos criamos, la gente me conoce, en San Juan de los Morros sabe quién soy, mi mamá temía que mi padre me llevara a Italia, me acobijaba siempre como una gallina protegea... Bueno y además renunciaste a muchos bienes que heredó Mix y tu esposa, ¿no? Bueno, sí, imagínate, yo me caso con Mix y no tengo la culpa que mi esposa tenga viernes, les puedo contarte anécdota, cuando nos casamos, mi suegro, que me tenía cariño, el señor Caprile, discutió conmigo porque yo impuse la idea de que teníamos que firmar capitulación de bienes, y él no quería, él no quería, no, 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 yo firmo mi capitulación de bienes, el apartamento en el que vivimos hace 30 años, que está en Santa Rosa de Lima, se lo compra su padre a Mix y yo consideré que era moralmente mi obligación hacer separación de bienes, ahí vivimos antes de ser gobernador, antes de ser alcalde, antes de ser senador, o sea, mi vida ha sido muy transparente. Cuando muere mi suegro, esta anécdota, mi suegro tenía un yate, un Beltran, porque él tenía su yate y su mansión allí en Caravallera, y le gustaba ir a la pesca, a Mix y le tocó el yate de herencia y yo me negué, y Mix y aceptó, y tuvimos que, ella tuvo que después hacer un encambio con una de sus hermanas, a Mix y le tocó la acción del Country Club, del Country Club en Caracas, y era una de las primeras, y yo le dije, bueno mi amor, entiéndeme, yo soy un luchador social, yo soy de un partido popular, yo soy de un pueblo llamado Los Morros, yo apareció en el Country Club, y admitió y se vio eso, y a mí se le tocó heredar unos apartamentos aquí en Miami, y yo me negué, le dije, que esos son herencias, mi amor, que sean herencias, explicar después que si Antonio Ledesma tiene apartamentos aquí y allá, bueno, eso son cosas en las que ella se ha venido, y yo le agradezco eso a mi mujer, y por eso la admiro tanto y la quiero tanto, porque, y tú ves a mí, como es conmigo, muy modesta, y anda conmigo para arriba y para abajo. No, y además que, mira, yo tengo que agregar... Y me ayuda, y es solidaria conmigo, y da la vida por mí, y así mis hijas, mis hijas y mi hijo. Y debo agregar algo, amigo, porque es bueno que tengamos esta conversación como en familia, ahorita estamos conversando como que si estuviésemos, simplemente no en un estrado, sino en el sofá de la paz del hogar, que incluso el padre de Antonio, de quien en el segmento pasado estuvo comentando, fue un hombre que como mucho inmigrante en Venezuela, fue un hombre que ateseró su buen patrimonio, fue un hombre que dejó bien a su familia, y que Antonio, que lo conozco de muchos años, de que era estudiante en la Católica, ha mantenido siempre ese mismo perfil menesteroso, y ese perfil humilde, de lo cual sin duda alguna, es expresión sucinta. Mi hermano me acaban de hacer un homenaje, en el pueblo, eso fue la semana pasada, gente que me decía en las redes, ¿qué hace la edad en Italia? ¿Por qué? Bueno, yo fui a visitar, fui al cementerio, con mis nietos, con mi hija y mi hijo, le llevamos unas flores a la tumba de mi padre, le llevamos unas flores a la tumba de mi abuelo Giuseppe, le llevamos unas flores a la tumba de mi abuela, visitamos, me hicieron homenajes en el pueblo, yo tengo dos hermanas, Rosana, Sonia, y tengo cuatro hermanos, Giuseppe, que es el propietario del canal más importante, de esa zona de avenino, tengo a Renato, que maneja todas las empresas eléctricas, son una de las empresas más importantes, interesante, más importantes de Italia, tengo a mi hermano Chiriaco, que maneja todo el complejo agroindustrial, que tiene que ver desde la venta de tractores, cosechadoras, semillas certificadas, repuestos, todo el empollo ganadero de búfala, y tengo a mi hermano Mauricio, que tiene una empresa, fábricas, de parques de automóviles, de lo que son todos tubos de escape, gente de trabajo, ahora yo no hablo de eso, ni estoy pendiente de herencia, nunca hablé con mi padre de eso, y mis hermanos me protegen como su hermano mayor, y si fuera por mis hermanos, hace mucho tiempo me hubiesen sacado de la política, yo le digo, no, esta es mi vida, esta es mi vida, mi vida es la lucha política. Mira Antonio, tengo que interrumpirte, porque se nos va rápido el tiempo, cuando uno habla así sabroso, en familia y conversa, la verdad que el tiempo pasa volando, pero en el próximo segmento entramos ya en el candelero político, porque hay cosas que tenemos que decirle a los venezolanos. Amigos, estamos aquí con el alcalde Antonio Ledesma, directo desde Miami, en segundos volvemos con ustedes, no se aparten de nuestro lado. Gracias. 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 Gracias.